Hola mis amigos de Paranormal Relatos, hoy les traigo un nuevo video al canal, espero que sea de su agrado, no olviden suscribirse y activar la campanita, así no se perderán ningún video que subamos más adelante. La verdad quiero darle las gracias a las personas que están apoyando a este pequeño canal, que la verdad sin ustedes no podría llegar hasta donde estamos, que estamos ya sonando en México, Estados Unidos, Colombia, Perú, en muchas otras partes y la verdad me siento muy orgulloso por el gran apoyo que le están brindando a este proyecto. Sin más que decir, comenzamos. Mi amigo salva a mi hijo. Historia de terror de sicarios. Hola Paranormal Relatos, tengo poco que acabo de encontrar su canal, y la verdad me gustó mucho su contenido. En lo personal, me gustó el relato del demonio que quiso ser sicario. Bueno, mi historia es algo parecida. Yo hace muchos años, pertenecía a un grupo criminal. La verdad, no pienso decir en cual, aunque ya vivo bastante lejos de donde estaba el grupo, pero en fin, la seguridad ante todo. También no compartiré nombres. Recuerdo que en esos tiempos éramos un grupo bastante grande y temido. Por lo tanto, mi hijo, el mayor, también pertenecía al grupo criminal. Mi hijo andaba muy junto con el topollillo, quien es mi mejor amigo. Mi hijo le tenía bastante confianza a él, aparte porque lo veía como un tío. Recuerdo que ese día, me comentó mi hijo que irían a dar su recorrido y que iría mi amigo el topollillo con ellos. Yo me quedé tranquilo porque iría mi mejor amigo. Recuerdo que todo estaba transcurriendo con bastante normalidad. Todo hasta que llegó uno de los que andaba con mi hijo. Entró a casa y venía todo golpeado y se desmayó. Al verlo corrimos a ver qué le había pasado. Lo empezamos a auxiliar. Cuando por fin estuvo bien en sí, nos comenzó a contar que estaban dando su recorrido. Cuando al llegar a una calle de terracería, los interceptaron otro grupo rival, pero dice que en realidad nos superaban en número por bastante. Nos dieron baja a varios elementos. Y a tu hijo y al topollillo los tienen de rehén. Y a mí me golpearon y me dejaron libre para que te avisara porque te están esperando y te quieren ver muerto. Al escuchar eso, yo comencé a planear el ataque. Solicité más gente a mi superior, en la cual me la otorgaron al inmediato. Nos pusimos en movimiento. Dimos la avanzada hasta llegar a un camino de terracería, donde mi compañero me había dicho que los habían interceptado. Cuando de repente escuchamos ruido de entre los árboles, nosotros nos pusimos en guardia para repeler el ataque. Cuando vimos que el que salía era mi mejor amigo. De igual manera venía todo golpeado, traía la nuca reventada. Nos empezó a gritar que por ese camino de donde venía él, se encontraba en la casa. Donde tienen a tu hijo. Como pude me escapé para pedir ayuda amigo. Qué bueno que los encuentro. Tu hijo aún está con vida. Apúrate a llegar. Y cuando terminó de decir eso, se desmayó. Yo de inmediato di la orden de que se llevaran a mi amigo y lo curaran. Los demás nos internamos al bosque, caminando alrededor de un kilómetro. Cuando vimos una especie de caza en obra negra. Empezamos a rodearla y comenzamos el tiroteo. Así estuvimos por lo menos 15 minutos. Cuando por fin, le dimos muerte a todos los contras. Forzamos la puerta y entramos. Estaba todo en penumbras. Nomás hasta el fondo, se veía un vuelto grande. Comenzamos a alumbrar con nuestras linternas. Y vimos tres cuerpos amontonados. Corrí pensando que ahí estaba el cuerpo de mi hijo. Pero por raro que parezca, no se encontraba el cuerpo de mi hijo. Pero el de mi mejor amigo, el topollillo, estaba ahí. Yo en ese momento me quedé petrificado. Se acercó otro colega y vio lo mismo. Ambos nos quedamos sin poder hablar. Hasta que escuché un grito que provenía de una puertita. Ahí nos despabilamos y di la orden de que abrieran la puerta. Al abrir, el que salió fue mi hijo. Se encontraba bastante bien. Pero salió llorando, diciendo que el topollillo lo mataron por defenderlo. Y no todo terminó ahí. Porque, al minuto, me entró una llamada del colega que se había llevado al topollillo. Y me dijo que el topollillo había desaparecido. Que nunca vio cuando se le bajó de la troca. Yo no dije nada, solo colgué. Ahí me di cuenta que mi amigo siempre cuidó a mi hijo y no descansó hasta saber que iba a quedar a salvo. Saludos, espero que les haya gustado esta historia. Y no olviden comentar, compartir, darle un tremendo me gusta y suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan próximos videos que subiremos más adelante. Sin más que decir, dulces pesadillas. ¡Gracias!